Muchas gracias. A los legisladores, miembros de su comitiva, bienvenidos a este Senado de la República. Nos da mucho gusto tener visitantes de Irán en México. Como bien lo comentaba el senador López Brito, nos tocó a esta legislatura abrir un camino diplomático entre nuestros países. Probablemente fue la delegación de senadores y senadoras de México, si no me recordamos puras senadoras, quienes después de 36 años llevamos a cabo la primera visita de mayor nivel entre nuestros países. Pocos meses después fue que tuvimos la visita del diputado Burullerdi a México junto con su delegación y así hemos venido trabajando de manera muy activa en la diplomacia parlamentaria. En estas visitas suscribimos un memorándum de entendimiento que sentó las bases para una cooperación más estrecha entre nuestros poderes legislativos y también de manera importante hay que decirlo, después firmamos una adenda, un complemento a este memorándum por el que establecíamos también los temas y las bases para tener una mayor cooperación. Uno de los temas que consideramos más importantes fue precisamente la agenda de salud. Reconocemos el trabajo tan importante que se ha desarrollado en Irán, conocemos el trabajo en materia de trasplantes de hígado, que si bien en México ha tenido un éxito importante, sabemos cómo en Irán se están llevando a cabo trasplantes muy importantes y de los cuales queremos tener un aprendizaje más profundo. También sabemos de, ya lo comentaba el doctor López Brito, de los esquemas de salud para llevar precisamente estas oportunidades literalmente vitales a las personas que más lo necesitan. Aplaudimos por supuesto las transformaciones internas que han llevado a Irán a desarrollar su educación, la investigación y los servicios de salud. El Plan Integral de Salud Científica y el Plan de Innovación en Salud y Desarrollo Científico proporcionan un mapa a la excelencia tecnológica de investigación, de enseñanza y las estrategias necesarias para proveer a la sociedad de atención médica de alta calidad. En México también estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia de salud. En los últimos años hemos hecho innovaciones importantes, seguramente el doctor López Brito y los integrantes de la Comisión de Salud ahondarán en ello, pero sabemos que hoy, tanto en Irán como en México, este es uno de los retos más importantes. Hoy es fundamental llevar salud, llevar educación a todos los habitantes de nuestro país. Y uno de los temas que me parece más destacan en Irán es el porcentaje de infantes no inmunizados, que en Irán es únicamente del 2%. Creo que sería interesante conocer la experiencia en esta materia, porque son precisamente los más pequeños los que más requieren de la atención gubernamental. Si bien también tenemos nosotros una amplia cobertura en temas de salud en áreas rurales, sabemos que el ejemplo de Irán en materia de casas de salud es una atención cercana y que está teniendo muy buenos resultados. Nos gustaría poder conocer más sobre este programa tan innovador y que me parece además digno de replicarse. Hay mucho que podemos aprender entre nuestros países. Ha sido para mí un privilegio poder conocer a la República Islámica de Irán, poder trabajar de cerca con el doctor Buruyerdi, a quien le pido por favor transmitan nuestros saludos. Esperamos verlo pronto en México otra vez para darle puntual seguimiento a nuestros temas. Y si bien nuestro memorándum de entendimiento entre comisiones de relaciones exteriores principalmente abarcaba sí temas de salud, también los tienen temas educativos, de cultura, de acceso a becas, e incluso también programas para aprender nuestros idiomas. Nos da mucho gusto tenerlo hoy aquí, tener la oportunidad de dialogar, de dar seguimiento a los temas que hemos impulsado desde la diplomacia parlamentaria. A veces es difícil para nosotros explicar a nuestros representados por qué sirve y por qué es necesaria la diplomacia parlamentaria. Y me parece que la reunión del día de hoy es un claro ejemplo de hecho. Hoy ha sido que a partir de los esfuerzos de los legisladores encontramos un mayor acercamiento entre nuestros gobiernos, al cual por supuesto le damos seguimiento, nos congratulamos y esperemos poder coadyuvar en el establecimiento de estas políticas públicas y de cooperación conjunta. Muchas gracias señor ministro por estar en México, por estar en Senado de la República y esperemos que su visita tenga mucho provecho para nuestros países.